En primer lugar, quiero agradecer el apoyo de los grupos a esta moción, como no voy a hacer de otra manera, ya que es una moción de total sentido común. Mire usted, señor Solé, hoy esperaba debatir con el agricultor Manuel Solé, sin pega y ninguna objeción a esta moción, pero le ha salido la vena de diputado socialista, que se lo va a hacer, también lo es, también lo es. Señor Solé, mi grupo trae hoy a esta Cámara una iniciativa que busca mejorar. Y ya está, tenemos demagogias, demagogias que no aportan nada. Buscamos mejorar y por eso traemos esta moción a esta Cámara. Yo entiendo que ustedes se extrañen un poco de que el Partido Popular traiga mociones que impulsan al Gobierno, que reivindican a los gobiernos del Partido Popular a que lleven a cabo distintas acciones. Pero es que para eso estamos aquí. No estamos para darle palmaditas del hombro al Gobierno, sino para decir lo que creemos que se tiene que hacer. Y máxime cuando se trata del sector más pujante de nuestra economía, como es el sector agroalimentario. Hoy, gracias a Dios, le tengo que decir, señor Solé, a pesar de lo que usted ha dicho, de que en agosto de 2013 el Gobierno del Partido Popular subió las tarifas, claro, y en el año 2014 coge el guante del sector agroalimentario y del sector de regadío, a pesar de la púa que ustedes, los socialistas, nos dejaron en España de déficit tarifario, hoy, gracias a Dios, contamos con un Gobierno responsable, comprometido con el sector agroalimentario, que trabaja por los agricultores y así lo ha puesto en manifiesto en numerosas ocasiones. Y esta vez también. Dice usted que cuando viene la parte socialista, mire usted, señor Solé, nosotros en el Partido Popular lo que es bueno es bueno, venga de donde venga. Y si va en beneficio de la sociedad, lo vamos a apoyar. Y eso es así, ha sido así y va a seguir siendo. Ustedes, los socialistas, tienen mucha culpa de esto, señor Solé. Nunca han resuelto esta cuestión, ni siquiera lo han intentado. Y probablemente lo resuelva el Ministerio de Agricultura. Bueno, con usted no existía ningún Ministerio de Agricultura, creo recordar. Sí, con un ministro que está en continuo contacto con los regantes, con FENACORE, que usted ha mencionado aquí. Entonces, el Gobierno del Partido Popular no ha parado de trabajar en favor de los regantes, algo que su partido no hizo cuando estuvo en el Gobierno. El Gobierno viene defendiendo a los regantes con un trabajo serio y continuado, con acciones en beneficio del sector, con diálogo permanente con los representantes del colectivo y en un estrecho contacto con el Ministerio de Industria. Mire usted, la colaboración, la sensibilidad y el apoyo del Gobierno hacia el sector agroalimentario, como le he dicho, es total. Y, a diferencia de ustedes, lo hemos demostrado siempre que hemos gobernado, garantizando otras bases, memorando un deltajo. ¿Le suena? Plantando batalla en cuantas reuniones han sido necesarias en Bruselas para la defensa de nuestros fondos europeos. Aunque esta finalizara a alta hora, recordará usted que otros presidentes se quedaban durmiendo y ni siquiera asistían a estas reuniones. Por eso, vamos a seguir trabajando para que esta reivindicación se lleve a feliz término. Porque es de sentido común. Y el sentido común, señor Solé, es el arte de resolver los problemas y no de plantearlos. Señor presidente, señorías, muchas gracias.